Cada mes, miles de mujeres, bebés y niños que viven en California se pierden de algo bueno llamado WIC. WIC es el programa de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños. En realidad, hay muchas familias de ingresos bajos a moderados que califican para recibir los servicios que ofrece WIC, incluido alimentos saludables, consejos nutricionales de expertos, apoyo para amamantar y referencias de atención médica. Mucha gente no se da cuenta que puede calificar para WIC. WIC podría ser una madre trabajadora o tener compañero que trabaje. Podría ser una mujer recién embarazada, una madre joven que vive con su padre, un miembro de familia migrante o un padre soltero. Si está embarazada, está amamantando o tiene niños menores de 5 años, descubra cómo las familias de WIC se ayudan a sí mismas. Para más información, llame a Clínicas de Salud del Pueblo, WIC, al 1-877-686-5468 o visite la página web. No se lo pierda. WIC es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Patrocinado por el Departamento de Salud Pública de California.